Del 4 al 12 de julio se reza la novena en honor a María Rosa Mística en la capilla ubicada en avenida Centenario y Descartes con el siguiente programa 18 horas Rosario y Novena a las 19 Santa Misa, el sábado 13 de julio día de María Rosa Mística a las 6 de la mañana Salva de Bombas, 8 horas Rosario de la Aurora, a las 9 Chocolate para los Niños, a las 10 Santa Misa, 12 horas almuerzo comunitario. La solemne procesión por las calles del barrio será a las 16 horas, tras lo cual se oficiará la Santa Misa.